bueno aquí vamos a hacer el vídeo de esta casa que es un duplex aquí en los molinos tenemos estacionamiento para un auto aquí mismo podemos entrar y a la derecha tenemos el área de la lavandería esta casa se puede alquilar o se puede vender estaba el centro de lavado aquí ya estamos en la parte de la cocina una cocina abierta con todos sus equipos para que se puedan mudar alquilarla y también podemos notar que el cielo raso es alto así que hay una amplitud bastante generosa buena iluminación con los tragaluces buena iluminación tenemos nuestro comedor tenemos nuestra sala nuestro televisor tiene las vergas adecuadas y aquí podemos ver que esta casa viene con tres habitaciones y tres baños esto es súper importante cada habitación tiene acceso a su baño y como pueden ver está traje dos camas por si de repente hay unos niños este es el segundo baño que lo pueden utilizar las visitas y lo usa este cuarto de aquí que tiene una cama doble y otra sencilla con sus closets sus aires y el cuarto principal es súper amplio tiene un sofá cama tiene su cama y tiene sus clóset bien espaciosos y aquí tenemos su baño privado también bastante espacioso así que vamos a salir de aquí ya de la casa para que puedan ver el área de afuera puedan ver el patio puedan ver la terraza así que si necesitan alquilar o comprar en los molinos es una muy buena opción aquí tenemos la terraza originalmente llegaba hasta aquí donde pueden ver esta división y hubo una extensión así que tenemos una terraza más amplia de lo normal aquí tenemos nuestra cerca de piedra nuestra grama siempre bien cortada siempre bien bonita tenemos un depósito aquí en la parte de atrás tenemos un depósito para guardar muchas cosas un patio súper generoso el techo como pueden ver tiene el recorrido de aguas canalizadas los canales de aguas sus verjas completas y ya estamos aquí prácticamente al frente de la casa es un duplex espacioso con buen patio y una vista súper súper completa del volcán barú desde aquí se aprecia muy bien desde el patio también así que bueno amigos ya saben si necesitan alquilar o comprar en los molinos me pueden contactar al 69815000 y ya saben si necesitan alquilar tu piernas la тогдаwent a medecología laadora escena con el oro las aguas y su lugar el segundo top la noche el segundo nivel del hoy lo con Gracias.